Buenas tardes, pidan el micrófono para hacer preguntas y vos, cuando quieran, señora Angela y Luis Martín. Hola, mister, por aquí. Buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado en su equipo en la segunda parte? ¿La primera ha estado mejor y en la segunda se ha ido diluyendo con ese dominio y los goles del Sporting? Bueno, yo creo que sí, es una buena lectura del partido. Yo creo que en la primera parte mi equipo ha sido un equipo serio, un equipo bien organizado, peleando, jugando bien al fútbol, intentando crearle problemas al Sporting. Y ha estado más o menos equilibrada. En la segunda ya fue de otro cantar, nos metieron el primer gol y a partir de ahí ya bajamos los brazos y sobre todo el segundo gol nos hizo mucho daño. Pero yo creo que hay que darle los méritos al rival, que ha estado muy fuerte, que ha trabajado muy bien, que juega muy bien al fútbol y que hoy ha sido un justo vencedor. Pero igual el resultado no refleja lo que ha sido el partido. Yo creo que un 3-0 es un pelín abultado. Pero lo que no cabe duda es que el Sporting ha sido un justo vencedor. Sí, mister, buenas tardes. Quería saber cuál es su opinión precisamente del Sporting, si lo ve, dónde está también a final de temporada. Sí, clarísimo. Jugando así, peleando así, con esa fuerza y con esa ilusión que tiene y con el público que empuja. Empuja de verdad y que yo creo que es un serio candidato lo que pasa ahí arriba. Cuidadito, que no son cualquiera. Son equipos muy buenos. Y esto vamos a tener que pelear unos para arriba, otros para abajo, pero esto va a ser duro hasta la última jugada. Mister, buenas tardes. Nos hemos contado muy bien, como dice la primera parte. En la segunda, en los cinco primeros minutos, a partir de una ocasión muy clara, ha tenido el dominio. ¿Cree que ha sido a lo mejor contraproducente ese inicio de decir, llegamos, podemos marcar y hemos… eso de la manta, es decir, que nos arropamos más arriba que abajo? Sí, hemos tenido una ocasión muy clara de Sergi y de Vicente, que ha sido doble. Pero bueno, yo creo que a partir de ahí el Sporting ha ido a más y nosotros… El primer gol nos hizo mucho daño y el segundo… El segundo yo creo que para mí había fuera de juego, pero no influye. Ese tema no influye. Yo creo que el árbitro ha hecho un arbitraje para mí excelente. Y no hay que entrar en ese tema. Lo único que nosotros hemos bajado los brazos y eso no se puede permitir. Miren, un equipo que ha trabajado muy bien mientras ha tenido fuerza. Mientras ha tenido fuerza hemos trabajado muy bien, muy metidos. Yo estoy muy contento. Estoy más contento hoy que los cuatro últimos partidos que hemos sacado puntos en cuanto a la intensidad, al nivel, aunque parezca una paradoja. Para mí no lo es. Yo estoy contento de la entrega y la predisposición que ha tenido el equipo en el campo. Y sin embargo, los otros partidos hemos puntuado y aquí sabíamos que iba a ser difícil. Pero yo todos los méritos hay que dárselos al Sporting y no hay que darle más vueltas al tema. Hay que felicitarlo y cuando un equipo es mejor se le da la mano, se le felicita y para adelante. No hay que buscar excusas y el Sporting en la segunda parte ha sido mejor que nosotros. En la primera, el partido ha estado muy, muy, muy parejo. Muy parejo y muy competido. Y ha sido un partido de… un buen partido de fútbol. La segunda ya ha sido un buen partido de fútbol por parte del Sporting. Hola, mister. Quería preguntarle por un jugador del Sporting. El jugador que marca el primer gol, Johnny, declarado jugador de revelación por la Liga. No sé cómo lo ha visto. Yo lo he visto. Yo no lo he visto porque pasa muy rápido. Yo no lo he visto. Ya no digo más. Es un futbolista excepcional y es un futbolista que a nosotros hoy nos ha matado. Lo hemos intentado. Hemos intentado tapar por allí hasta que ha podido ser. Yo creo que ha sido la persona que ha desequilibrado el partido. Y no hay más. Pues en los demás, en los demás duelos, yo creo que hemos estado muy, muy parejos. Muy parejos en todos, ¿eh? Pero en ese, ese hombre ha desequilibrado porque, ya te digo, que tiene una calidad tremenda, porque tiene una velocidad y porque… Y porque ahí están sus números. Lleva cinco goles y me parece que son… Vosotros no lo sabéis yo, sí. Me parece que son cinco goles y diez pases de gol, que ahora los modernos le llamáis asistencia, asistencia del baloncesto. Yo digo pases de gol. Míster, Serien Rich venía como venía, ha aguantado casi todo el partido. Por cierto, hoy también se ha llevado una buena patada en la cara. No sé si ha visto esa jugada. Perfecto. El que la tenía que ver era el que no la ha visto. Ha sido un salto clarísimo y… Bueno, pero… No, 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 porque el árbitro ha estado muy bien. En todo, ¿eh? El árbitro ha sido… Se puede equivocar, seguramente no lo ha visto, porque si lo ve, él no tiene ninguna duda. Porque hoy han sido valientes y mira que empujan aquí, mira que aprietan y mira que protestan hasta el saque de centro. Pero… Y me parece muy bien. Gracias, ministro. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.